Mira el tarugo que tiene ese ahí Paula Que se mocha Estaba aquí pescando y se ha venido Se ha venido el solito, no sabemos como Le vino ese compañero Mami mientras pesca Y le he dicho si, pues ya que se venido El hombre te tiene cariño y tal Y ahí está, y toma una etiqueta Pon el nombre que se lo merece el hombre Y le vamos a poner el nombre si se lo ha ganado Este le quitamos De batallas y tal Si, si, si Este va a ser nuestra mascotita privada Que vino a hacernos compañía aquí A ver, dime Pues no lo sé Le ponemos Le ponemos No sé como le podemos poner Rintintín No, no le pongas Rintintín, le ponemos Rintintín Es una hembra Ponle Shira, se llama Shira también Shira Como la que tienes en casa Le ponemos Shira Como se le ponía nombre Lo que tiene es un poquito de hambre Tiene la colilla un poquito No hombre, tenemos que poner un yunque para eso Primero, tenemos que ponerle el nombre al coso Voy a hacer un yunque Bueno, vamos a hacer el yunque Y ya está, mira Si te persigue A ver, vamos a echar Lo que pasa es que se te va a mezclar con los otros Ah no, porque los otros están sentados Voy a hacer un yunque Estábamos pescando por cierto A ver, voy a hacer el yunque Ahora veis la tuya No Se te cae aquí a la puerta No entra Ya, ya salgo yo por él Está aquí Ya tenemos aquí el yunque Lo ponemos por aquí Mira, mira que quiere entrar Deletreame Shira Ahí va, que me quede bogeado Sh Y R La I no sé si es latina o es Mira, se ha subido el yunque Ah, no puedo Me sale cinco niveles Y no los tengo todavía Yo tengo once Bueno, dame la etiqueta Dame la etiqueta ¿Y dónde estás? ¿Dónde vas? Estoy detrás tuya No te había visto Toma Te estoy diciendo Te la has dejado aquí a la puerta Ay, mi Dios A ver Vamos a poner aquí la etiqueta Venga Etiqueta ¿Y qué más hay que ponerle? Arriba Borra donde dice etiqueta Y pone el nombre Y ya está Sí, sí, sí Vale, pues se lo ponemos así O con mayúscula ¿Cómo se lo ponemos? Como más te guste Ven aquí Shira Shira Hola Shira ¿Dónde está? Toma una chuleta Aquí conmigo afuera Toma una chuleta Toma otra Ahí está Toma Te concedo La etiqueta Vale Yo te bautizo Si te pongo el nombre De Burro Petit Ah no De Shira Hola Shira ¿Cómo estás? Oye Ahora le veo ya el nombre Y decía Yo digo Coño, no le veo el nombre Ahora sí Ahora sí Vente conmigo Shira Ven Ven bonita Ven, ven, ven Ahora sí Por cierto Estuvimos sacando un montón de cosas Que hemos guardado aquí en el baúle Pescaditos Botecitas Bota Bueno, este era un pequeño flash video Ya lo veréis Hasta luego Siéntate Shira Ahí, tranquilita Ahí, siéntate Quieta Ahora